¿Qué tal mi gente? Bueno, a vueltas con Arraf, Beno, y es que como sabéis ha ganado muchísima popularidad con este Rally de Superviviente 2023, pese a haber sido el cuarto finalista y no haber ganado al final, yo creo que mucho vamos a recordar que prácticamente fue el ganador moral. Se suele decir, es verdad que luego a lo mejor hay mucho que nos olvidamos de quién fue y quién dejó de ser, pero sí que es cierto que por ejemplo me acuerdo mucho de Albert que no ganó y ganó Omar aquella edición y recuerdo que hizo un gran reality, ¿no? Y bueno, pues pasa tanto con este tipo de cosas, con Arraf y con algunos famosos que al final se ponen de mucha actualidad y su actualidad ahora mismo pasa por su boda. Tanto es así que se le ha juntado un poco todo, ¿no? Se le ha juntado que se está recuperando de las secuelas, como habéis visto en algunos vídeos, en algunos shorts que hemos subido, algunas secuelas físicas, tiene, bueno, todas las piernas marcadas. No él, todos, ¿vale? No me digáis, bueno, Isla Dara no habla, todos, ¿vale? Todos han venido marcados, pero incluso el que ha estado tres semanas en la isla, o sea, todos vienen marcados. Al final estar en un sitio en el cual te estás pinchando con conchenas, ¿no? Que se llaman pisar arena sin calzado durante 24-7, evidentemente, como comprenderéis, pues eso hace un daño. Bueno, luego también hemos visto cómo le daban un masaje en el día de ayer y le quitaban las contracturas, simplemente, le decía el masajista, simplemente, seguramente sería por el tema de hacer fuego y de ir, de hacer fuego y tenía contracturado aquí un poco los lumbares, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente, porque está bastante nervioso con el tema de la boda, está bastante nervioso con el tema de la boda, porque se le ha juntado que todavía está un poco en shock de volver, un poco en shock de volver a la vida normal, de los problemas físicos que tiene, de ir mejorándolo y, bueno, va a ir un poquito ajustado a la boda, ¿no? Según parece ser lo que nos hace indicar él que va a ir un pelín ajustado. Bueno, vamos a ver exactamente a Raf Beno saturado al toparse con la realidad inesperada de su boda con Isa Pantoja tras Superviviente 2023. A Raf Beno ha confesado cómo se siente ante su boda con Isa Pantoja cuando se ha visto inmerso en los preparativos a su vuelta de Superviviente 2023. Fijarse que ahora mismo lo único que tendrá ganas es de descansar, de comer tranquilo. Es verdad que dice que, a diferencia de Adara, que dice que está comiendo con mucha ansiedad, como dice que parece que se la van a quitar, a Raf es verdad que dice que, oye, no me estoy dando a tragantones, estoy comiendo con tranquilidad, estoy comiendo sano y la verdad que lo estoy llevando bien, con lo cual nos alegramos y, bueno, claro, él ahora mismo lo que quiere es descansar, de saborear un poquito lo que es poner, tumbarse en el sofá y ver la televisión, cosa que antes era tumbarse en la arena y que te pase una tarántula cerca, ¿no? Es muy distinto, muy distinta la circunstancia, o pasar frío, o pasar calores para dormir incómodo y ahora estar en un colchón, ¿no? Cosas tan habituales que tenemos hoy en día, pero que durante esos tres meses y medio, cuatro meses, pues él lo ha sufrido, ¿no? Bueno, una semana es el tiempo que hace que Raf puso fin a su aventura en Superviviente 2023. El pasado jueves se celebró la gran final del concurso en el que el novio de Isa Pantoja quedó en cuarta posición. Desde entonces lo que está haciendo es ponerse al día con su realidad. Después de cuatro meses aislados en Honduras, son varios los frentes que tiene que gestionar para retomar su rutina con la mayor normalidad posible, entre ellos su boda con la hija de Isabel Pantoja. Raf, Beno e Isa Pantoja están a punto de dar uno de los pasos más esperados en su relación. La pareja anunció su boda hace ya bastante tiempo, pero la pandemia obligó a que la retrasaran. O sea, hay que fijarse desde la pandemia, año 2020, 2021-2022, que si se fallece su abuela, su madre entra en una crisis, Kiko Rivera la emprende contra Isa Pantoja, en fin. Todo una catarsis de problemas que al final, pues Isa Pantoja ha ido posponiéndolo paulatinamente, ¿no? Si nada, cambia en cuanto pase el verano, por fin celebrarán su enlace mientras él ha estado en los callos cochinos y se han cargado de gestionar algunas cuestiones, pero hay otras para las que ha tenido que esperar a Raf. Evidentemente, una cosa es lo general, ¿no? Y otra cosa, pues lo minimalista, que a lo mejor, oye, esto necesito que él también me diga si sí o si no, ¿no? Cuando él ha vuelto y ha visto lo que falta por preparar, ha confesado que se ha sentido saturado, lo que a Raf Beno no esperaba de los preparativos de su boda con Isa Pantoja. A Raf Beno ha contado en Instagram que estamos en la organización de la boda e increíble la saturación que llevo porque hay que organizar cien mil cosas. No sabía que había que hacer tantas cosas, pensaba que era más fácil el concursante. Bueno, al final, como sabéis, todo el que se ha casado no sabéis que son muchísimos detalles, pero para más Inri, para las personas como ellos que tienen un poder adquisitivo mayor, como sabéis, pues bueno, al final le ponen más mordiente a la cosa, hacen bodas más completas, se inventan más cosas, ¿no? Más actuaciones, más no sé qué, cosas más que se salen de lo habitual, ¿vale? Cuando se suelen en casa los famosos suelen hacer más cosas, más actos y más cositas dentro de la boda, ¿no? El concursante de Superviviente se ha topado con la realidad y se ha dado cuenta de que hay que organizar. Su lance implica mucho más de lo que él imaginaba. A Raf, muy ilusionado con la boda con Isa Pantoja, al mismo tiempo a Raf, ha contado que no ha perdido la ilusión por su boda con Isa Pantoja, todo lo contrario. Bueno, yo creo que lo hemos visto en Superviviente, ¿no? O sea, siempre se acordaba de ella, incluso de Albertito. Eran sus dos prioridades, las dos primeras personas en las cuales se acordaban. Y bueno, la verdad que aunque se habló mucho en su momento de que a Raf era muy interesado, que estaba con ella por ser la hija de Isabel Pantoja y tal, yo creo que se ha demostrado ya que llevan varios años juntos, se ha demostrado que se quieren muchísimo y eso se nota, ¿no? Bueno, espero celebrar mi boda este año y que este año no pase, por favor, porque ya la he tenido que posponer en varias ocasiones. En el número de esta semana, además de estas cuestiones, Raf nos ha contado quiero casarme y tener un hijo con Isa Pantoja. Ojito, porque hombre, lo lógico es lo habitual. Oye, que tiene 27 años y ella creo que tiene 26 o por ahí, siguen siendo muy jóvenes, pueden tener no uno, pueden tener todos los que quieran, ¿no? Y me imagino que sí, que yo me imagino que por parte de Isa querrá también tener, al igual que lo tuvo en su momento con Alberto Isla, me imagino que ahora lo querrá tener con a Raf, querrá tener pues un hijo con él en común, independientemente de que para él, para Raf, Albertito sea como su hijo, pero querrá tener también algo de su sangre con ella, ¿no? Que le una aún más, ¿no? En un principio la pareja tendría previsto celebrar su boda en cuanto pase el verano, así lo hizo saber Isa Pantoja mientras él concursaba en el reality. La hija de Isabel Pantoja habló de septiembre y de Madrid como la fecha y el lugar elegido para darse el esperado si quiero con a Raf. Habrá que ver si finalmente llegan a la fecha con todo preparado. Ambos esperan que así sea y piensan darlo todo en estas semanas previas a su enlace para que todo salga y como ellos quieren en uno de los días más importantes de su vida. Bueno, a Raf Beno, Isa Pantoja en uno de los momentos más importantes de su vida. Bueno, aquí prácticamente lo que viene a decir, que bueno, sale ahora del reality muy contento después de haber quedado cuarto, con la sensación de que muchísimo cariño de la gente y bueno, con respecto a Isa, con el buen sabor de boca de haber sabido defenderlo pese a haber tenido en contra a 6-7 personas por cada gala, ¿no? Y ha sabido salir a irosa pese a ser la más joven de todas, de todo con el que discutía, ya fuera Elena, Raquel Boyo o quien fuera, ¿no? Pues nada, mi gente, hasta aquí el artículo. No sé vosotros qué pensáis. Al final, pues bueno, la boda esperemos que se pueda dar. Oye, pues poner una boda por tema obligado, pues al final trae estas cosas, ¿no? Y bueno, lo que no sé es si acudirá Isabel Pantoja, Kiko Rivera. Dejadme en un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.